Música Todo lo que quiera Todo lo que quiera Todo lo que quiera Ya, ya, ya Todo lo que quiera, rango tercera Lleno la cartera, cocino ternera Subo primera, a mi me la pela, que haga lo que quiera Que fuma papela, que tenga dinero, que tenga parnes Si lo que me importa es quien yo seré Detrás de unos años yo ya lo veré Aunque ya lo sé porque yo lo soñé Todo lo que hice a mi me salió fácil, hago nueva mierda Pero se vuelve classic, me sobra recreo También mucha clase, tu música es mala, pero tiene un pase Tu música es mala, a la mía un desfase Bebo tu cubata y ya voy tri fácil ¿Para qué quiero más? Si así sale gratis ¿Para qué quiero más? Solo quiero ser basic Quiero ser basic, no a random hoe Soy como Jesse, tengo mucho flow Como Lil Trace, me da overdose I got laid to the fucking show I got laid to my fucking home Walk away, but I walk alone I don't care, but I feel it strong When I say your message on my phone Todo lo que quiera, ya Todo lo que quiera Todo lo que quiera, ya Ya, ya Todo lo que quiera, rango tercera Lleno la cartera, cocino ternera Subo primera, a mí me la pela Que haga lo que quiera, que fuma papela Que tenga dinero, que tenga parné Si lo que me importa es quién yo seré Detrás de unos años yo ya lo veré Aunque ya lo sé porque yo lo soñé Si tengo lo que quiero, no lo sé Si te soy sincero Solo quiero dinero Bueno también seré el primero Quiero coche, quiero pasta, quiero velocidad Quiero un Porsche, quiero gastar Quiero eso y mucho más Si consigo todo eso igual viene felicidad Pero nada a mí me llena así que me la va a sudar Si lo único que quiero en esta vida es acabar De cerrar todas las heridas y toda la mierda mandar Todo lo que quiera, rango tercera Lleno la cartera, cocino ternera Subo primera, a mí me la pela Que haga lo que quiera, que fuma papela Que tenga dinero, que tenga parné Si lo que me importa es quién yo seré Detrás de unos años yo ya lo veré Aunque ya lo sé porque yo lo soñé ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.